Cuando se la vida a la acera levantaderas Hay que respetar las reglas Para que no haya ningún problema Siempre firme y pa' delante Aquí no hay quien se raje Cien por ciento Michoacán No se espanten al combate Yo perdí para ganar Hací la vida y me valen Yo soy mi jovenchito O ceguera mi apellido Aquí soy yo quien decido Quien se muere o queda vivo Esta es mi casa, esta es mi plaza A rata les quito el suspiro Este es mi puesto a Dala Jara Un Michoacano nunca se raja Aquí estamos controlando Tanto le hemos batallado La vida mucho arriesgado Pero nunca me he rajado Contra gobiernos y militares Me dan risa, me la han pelado Ya no hayan que inventar Que me agarraron mucho a nicho No será fácil desabierto Me encanta pelear Me encanta pelear macizos Si me provocan, ven cabrón Y empieza a llorar Y empieza a llover de su amor Humilde soy de nacimiento Y bravo soy por herencia Soy el señor de los gallos Me apodaron, hagan cabezas Y me buscan, no me encuentren Yo soy el mencho No fácil presa ¡Gracias por ver el video!